Se arrima para poner la Americana en el aire, en el salto, Shasti se queda con la primera Americana, ya estamos en juego. Ya con Georgie, Georgie con Taker, hace la cortina para que se meta la Americana en la zona pintada, con sombrerillo, adentro, para dotar los dos primeros puntos de Estudiantes. La tiene García, el ex Estudiantes, que prueba de 3, ¡escribe la naranja! Vistiendo la casaca de Estudiantes, está Enrique, abajo del tablero, ¿de dónde sacaste esa galera? González, el único del quinteto, es Vainoldi en la cancha en Estudiantes, ya está Slider que va con su primer lanzamiento, ¡ex, ex, 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 prime la naranja! 3 puntos más, se apuraba Slider, la recupera, ¡vá, animá! Número 1, señores, empiezan a moverse como nos dijo el entrenador en la semana, va de 2, adentro, 2 puntos más para Fajiano. Recibe la marca de Taker, juega ahora con Tintorelli, en la marca de Facundo Georgie, va Tintorelli, se elevaba, la pelota no entraba, ¡co, co, corrige gut! Para poner 2 puntos más, Bildosa, Bildosa que busca la cortina, va de 3, ¡ex, ex, ex, prime la naranja! Para poner 3 puntos más, resta o resta que va a jugar a la zona pintada con el cubano, va arriba con Tablero, para poner los primeros 2 puntos del cuarto. Mainoldi, Mainoldi en el mano a mano con Taker de media vuelta, va con Tablero, ¡adentro! 2 puntos para Corriente y va a tener un monstrual. Exactamente, y Marín va por la réplica y convierte el triple, el Pájaro Marín. Que se pierda, la pelota por la línea de fondo, va Matías Lezcano de 2, 2 puntos más para la visita. www.taisesportplay.com, ¡exprime, exprime, 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 exprime la naranja, Lider! 14, para Georgie de 3, no juega adentro, para Santi Ferreri. Sigue Bendoza, juega con Slider, Slider recibe la marca de García, va Slider, va Slider de 3. ¿Qué fue eso? Recupera González, que jugaba con Mainoldi, Cantero de 3. ¡Exprime, exprime la naranja! Se viene o resta, o resta hacia la personal adentro. La tiene Cantero, ya no hay más nada que decir, se saludan ambos planteles, gana Estudiantes, le saca el invito a San Martín y un importante golpe anímico de Canel Futuro.